¡Ok, ok, ok, ok! ¡Mana arriba, batería! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Cómo te ofendía hoy! Me fue muy bien y creo incluso aquí presente estoy Pasé una ronda y creo que hoy día mato al toy Puedo guardarle a quien quiera donde yo estoy Yo no lo quiero matar si te quiero Está bien, pero yo puedo ser incluso hasta mejor rapero Puedo encajar en bases si lo escucho hasta no quiero Poder ser mejor en bumba o todos traperos Si te hiciste mal y un amigo que te quiere es sincero Es sincero y para dar un abrazo yo no quiero Porque al final hay una apuñalada y para poder ganar Es solamente una vida que todo va a cero ¿Última hora es traicionar a tu pana? No, no sé, al final se demuestra por las mañanas Donde muchos te abrazan, donde muchos caisonaban Donde muchos te miraban pero nunca te apoyaban ¡Tiempo! 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 ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Súbelo! 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 ¡Tiempo! 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 ¿Por qué eres tan malo? ¿Entonces creo que se te conflicta? ¡Ahorita yo ya vengo y eso ya no se recita! ¡Me lo hace difícil porque yo acabaré con su vida! ¡Está bien! ¿Y cómo matas a Zeus? ¡Porque ahorita yo me siento un Perseus! ¡Yo sigo nadando y encontrando la luz! ¡Y tú y yo veo que estás cayéndote en el ataúd! ¡Si fueses cantante, ¿catarías en Tecnópolis? ¡De repente! ¡Pero ahorita creo que te voy a matar! ¡Puta madre! ¡Qué difícil eres! ¡De todas maneras vengo para intentar! ¡Está bien! ¿Qué le dijiste? ¿El de final? ¡Puta madre! ¡Lo voy a aprovechar! ¡Está bien! ¡Ahorita yo me vengo para concentrar! ¡Puta! ¡Te apagaste para dejarme brillar! ¡Tiempo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Gala Geleshek! ¡Geleshek! ¡Geleshek tiene uno bueno!